Hola amigos, bienvenidos a Gol México y recuerda siempre que por acá te enterarás todas las noticias sobre la selección mexicana. Héctor Herrera ya tiene 32 años y está muy lejos de su mejor versión. En 3 años su reemplazo sería Álvaro Fidalgo. Si hay un futbolista diferente y talentoso en la Liga MX, ese es Álvaro Fidalgo, que sigue teniendo un nivel muy por encima de la media, por lo que ya es un fuerte candidato para portar la camiseta del tri en el futuro. En este inicio de la temporada, a pesar de que en los amistosos internacionales fue de los más destacados, incluso le convirtió un gol al Real Madrid. En la Liga MX, la temporada anterior logró convertir cuatro anotaciones, convirtiéndose en pieza clave en el esquema del Tano Ortiz y ayudando que el equipo se colara entre los cuatro mejores. Y ahora sería el reemplazo de una figura del tri, Héctor Miguel Herrera. Las estadísticas que tiene Herrera hoy en su equipo son un desastre, pues además de no registrar ni un gol ni una sola asistencia en cinco partidos, también lidera muchas estadísticas muy negativas, pues a pesar de manejar un 85% de efectividad con sus pases en la generación de jugadas claves, registra un promedio de 1.2 por partido y no ha colaborado en ningún gol de su equipo. Por su parte, Fidalgo destaca en las estadísticas en el cuadro americanista y con cinco juegos ha completado un promedio de 43.6 pases, o sea un 89% de intentos, pero de esos solo 11.6 son en su propia cancha y 32 son en campo contrario. Esto lo traduce en un 85% de efectividad de pase en el campo rival, dejando ver que es un futbolista ofensivo y diferente. Y a comparación de Héctor Herrera, tiene mucha proyección a futuro. Si bien es cierto que Álvaro es un jugador español e incluso ya tuvo actividad con su selección, lo hizo en categorías de menores, con límite de edad, por lo que cuanto pueda tener la nacionalidad mexicana, no tendrá ningún problema en ser convocado al tri y cubrir una de las zonas que el tri necesita renovar, el medio campo. Y es que a pesar de que muchos quieren vender a Héctor Herrera como el mejor delantero mexicano del momento, sus resultados con su actual equipo son la prueba de la caída en la carrera del jugador, por lo que en la selección necesita, pues ya, una renovación en esa posición. Fidalgo aún es joven, pero tiene sus 25 años. Su proceso con la selección española puede haber terminado, pues luce muy complicado que pueda competir por un puesto en su país, con figuras de la talla como Pedri, Gabi, Zarrán Torres o Dani Olmo, por lo que si quiere aspirar jugar un mundial, su mejor opción es hacerlo con la camiseta del tri. Esperemos que para el siguiente mundial siga jugando con el América, pues para el mundial que se disputará en México, Hidalgo tendría 26 años, mientras que Héctor Herrera tendría ya 36. Pero hoy día su nivel es de un jugador que ya está cerca del retiro. Para la siguiente copa del mundo, Héctor Herrera ya habría puesto fin a su carrera como futbolista. Por su parte el maguito seguramente seguirá en el tope futbolístico. Con la salida de Martino, esas vacas sagradas que llevan años en la selección, podrían estar viendo sus últimas convocatorias y pensando a futuro, si se le dio una oportunidad a Rogelio Funes Mori, ¿por qué no también dársela al maguito Fidalgo? Fidalgo ha demostrado su cariño por el América, por lo que quiere hacer una carrera larga en el club y eso podría llevarlo a la selección mexicana. ¿Y tú qué opinas? ¿Fidalgo sería la solución para Martino? Bueno amigos, hasta aquí las noticias, no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!